¡Vamos a grabar la sirena y se lo va a ir avisando a todos los ciclistas que están calentando, por favor! ¡Dale, Lucre! ¡Clive, Mancilla, por favor, a la mesa de descripciones! ¡Clive, Mancilla! ¡Clive, Mancilla, por favor, a la mesa de descripciones! ¡Clive, Mancilla, por favor! ¡Clive, Mancilla, por favor, a la mesa de descripciones! Muchas gracias. Hoy es un día muy especial, porque en el marco de este acto de comienzo, ya vendrá el competente de Andrés Valdemarín. El circuito del cicloturismo que tenemos aquí, y es por eso que vamos a invitar a Gladys, a Omar, a José Luis, a Marina, que junto a integrantes del cicloturismo de San Guillermo, al senador provincial Felipe Mitli, a Daniel Martín, al presidente comunal, destapen allí el cartel que quedará en la historia de los cicloturistas de San Guillermo, como el circuito oficial en el parque comunal Alfonsín Estor. Y a todos los hermanos que la bandera argentina cubra este cartel, que quedará aquí para el recuerdo de todos. Acompañamos con un aplauso este momento la fiesta del circuito del parque comunal Alfonsín Estor. Las últimas palabras que le contamos son los perrosos de cartel, esta gigantografía que tenemos aquí en el escenario, que dice, tu dedicación y tus barras del día a día y en cada desafío. Hoy nos da fuerza para seguir hacia la meta. Fernando, se describí a nuestro ángel. Gracias, desde algún lado estás aquí al presente, en el espíritu de tus padres, de tus hermanos y de todos tus compañeros y amigos. Otro fuerte aplauso para la memoria de Fernando. Y ahora sí, a suerte de Fernando y a su hermano, a su hermano, a su hermano, a su hermano. De toda la región de San Francisco hacia acá, muchas gracias por esta paciencia, en este pequeño hermano de Fernando, que era muy importante para nosotros. Así que le decían agradecerle infinitamente. ¡No, pero aquí es que a veces... ¡Guarda! ¡Guarda ahí! ¡No van a pasar de largo! ¡Guardan a la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Camino! ¡Cambio el aire, Fé! ¡Guarda! ¡Vamos! ¡Vamos, Betis! ¡Vamos, Betis! ¡Vamos, Betis! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Betis! ¿Vale a ver si es más o menos? ¿Vale a ver si es más o menos? ¿Quién pregunta? ¡Ja! ¡Y sale justo! ¡Ah, es bravísimo! ¡Uy, se cayó el mismo! ¡Cuidado vos! ¡Estás mal de subir! ¡Vamos, Emanuel! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Eh, no! Yo no lo sacaba. Yo no lo subí. Y esto que yo... ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Sí! ¡Mi hermano está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy perdido! Creo que... No sé cuál es por... Creo que... No va a ser acá. No va a ser muy peligroso. No va a ser muy peligroso. Pasa que no, mirá, parecería nada, ¿sí? No, no pasa nada ahí. Ahora, si le pediste, no parecería tan peligroso, ¿está? Pero... Ahí se puso caña, ¿no? Cuando llegué acá. Sí. Ahí va a ser. Es difícil ir a subir. Nadie la puede subir. No, te quedás sin velocidad. Pero esa recta más... Que venís de mal lado, mejor lo subí. Hay que bajarse de antemano, ¿sí? Sí, sí, sí. Aparte que... Ah, si la subí fuerte, después... Tenés que romper para doblar y por eso lo subí. No, no, no. No, no, no. A ver, tranquilo, una nada. A ver, tranquilo. Relacioná bien la bici. Bueno. Tenés cuidado. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. ¿Viste? Dale, dale. ¿Ve? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!